Grupo Cero Televisión Y comenzamos Vamos a ver el texto de Freud Múltiple interés del psicoanálisis Es un texto de 1913 Que él escribe Para publicar en una revista Que se llama Ciencia Es una revista de Bolonia Por lo tanto Va dirigido a científicos Y es muy interesante Porque nos trae Un resumen de varios textos Es como un texto de condensación Y un texto de relaciones Que nos pone en relación Muchas disciplinas Con lo que vamos a llamar Su nódulo de verdad histórica Es decir, aquello Que las hace permanecer Y persistir Que es porque tocan Una verdad de lo humano El texto Va a empezar Por el capítulo 1 Que se llama Interés psicológico Del psicoanálisis En este capítulo Nos dice Empieza Diciendo que el psicoanálisis Es un procedimiento médico Pero realmente Parece ser que después En su despliegue No es solamente Un procedimiento médico Es un procedimiento médico Que aspira A la curación De ciertas formas De neurosis Dice que Las formas accesibles Al psicoanálisis Son fundamentalmente O de manera inicial La histeria Con todas sus Inhibiciones Y sus Teatrales Manifestaciones Como son las convulsiones Histéricas Que se pueden confundir Con una epilepsia Etcétera Y por otro lado La neurosis obsesiva Con sus actos Y sus ideas obsesivas Esos son como Los dos grandes grupos Que más se benefician Del psicoanálisis Pero sin embargo Él dice Que es muy interesante Que también El psicoanálisis Nos aporta No solo Un tratamiento posible Sino una manera De comprender Científicamente De aprehender Las leyes Que regulan Los fenómenos psíquicos Y por tanto Que pueden producir La enfermedad O la salud Entonces Nos dice Que Que estas neurosis Que a veces Son tan caprichosas Que igual que han venido Se van Sin que nadie O aparentemente Se van Desaparecen los síntomas O a veces Son tan influenciables Dice Freud Por la relación Entre el terapeuta Y el paciente Es decir Depende del terapeuta Depende de Si el paciente Ha depositado Su confianza En el terapeuta O no Pues estas Estos tratamientos Son efectivos O no Depende de la relación Transferencial Eso es Por eso luego Va a llamar Freud A estas Neurosis Neurosis De transferencia También Bueno El interés Médico Del psicoanálisis Dice Freud Que lo va a dejar Un poco apartado Para hablar De un interés Más general Puesto que La revista Se llama Ciencia Y está dirigida A hombres de ciencia No solamente A médicos Entonces Va a intentar Mostrarnos Que aporta El psicoanálisis En las diferentes Disciplinas Científicas Y elige Unas cuantas Disciplinas científicas Donde él cree Que los aportes Del psicoanálisis Pueden ser fundamentales Pero también Apunta a algo Muy interesante Y es que El psicoanálisis Puede ser Útil O puede ser Digamos Implementado Puede ser Pensado Desde ese lugar Desde el lugar Del psicoanálisis Otras disciplinas Que Sean del orden Que sean Es decir Como nosotros Lo que hablamos Es del sujeto De la ciencia ¿No? Del sujeto Que está En relación A esa ciencia Y que Ese efecto Producto De esa ciencia Podemos Con el psicoanálisis Siempre leer La posición De ese sujeto Con respecto A esa ciencia A esa filosofía A esa producción Científica ¿No? Es decir Que También es interesante Este múltiple interés Del psicoanálisis Nos ayuda A la lectura De la posición Del sujeto Con respecto A la producción ¿No? Tanto científica Como literaria Bueno entonces Dice que Este interés Médico Del psicoanálisis Lo va a dejar De momento Un poco apartado Porque además Los psiquiatras No están Muy de acuerdo Sobre si El psicoanálisis Puede ser O no útil A la psiquiatría Aunque ahora Bueno a partir De que Hoy produce El psicoanálisis Pues ha habido Todo un desarrollo De una corriente Psicodinámica De la psiquiatría Que ha incluido O ha intentado Incluir O ha pretendido Sumar Esta Visión Psicoanalítica Bueno entonces Dice que El psicoanálisis Ha demostrado En fenómenos Que hasta ahora Se consideraban Niños No dignos De estudio Como pueden ser Los actos fallidos Los olvidos Los lapsus ¿No? Que parecían más Un fallo Del aparato ¿No? Un fallo De la memoria Un fallo Parecían un fallo Pero no son un fallo Él dice No son un fallo Estos pequeños lapsus Actos fallidos Son una manifestación De los procesos Inconscientes ¿No? Y entonces Entra a hablar de esto Él escribe un texto En 1905 Que se llama Psicopatología De la vida cotidiana Donde analiza Donde analiza Todos estos pequeños Fallidos O lapsus Olvidos Estos pequeños actos Sintomáticos Vamos a llamarlos Que no son patológicos Que son De la De la psicología De los De los De las Sujetos Normales De las Personas Normales Pero no es De la persona De lo que se Fica el psicoanálisis Sino más Del sujeto Todos estos Pequeños actos Pues Tienen un sentido Pero lo interesante Súper interesante De este texto Y por eso Nos relaciona Tantos textos Nos relaciona Psicopatología De la vida cotidiana Nos relaciona Los textos Sobre Neurosis Sobre psicosis Relaciona Todos los textos De medicina Y psicoanálisis Ponen relación El psicoanálisis Con la educación Ponen relación El psicoanálisis Con la producción De Las Los fenómenos Sociales Culturales Como puede ser La religión O el derecho Todas esas Instituciones Sociales Tienen que ver Con que ha sido Un sujeto Ha sido un grupo De sujetos Los que la han creado Y por tanto Tienen la impronta De su psiquismo Todas esas Instituciones Y esto es muy Interesante Bueno Pues Todo eso Nos lo va a desplegar Poco a poco En este texto Que empieza Por los actos fallidos Entonces Nos dice Que Las funciones Supuestamente Fallidas Que podríamos decir Que más bien Son logradas En el sentido De que expresan Un deseo inconsciente Expresan Algo Del sujeto Dicen Algo De su verdad Por ejemplo El olvido De palabras De nombres El olvido De propósitos Voy a hacer algo Pero me olvido De que tenía Que hacer eso De que tenía Una cita De que hacer Un escribido Que me había Comprometido Se me olvida Completamente Y en ese olvido Pues está en juego Una cuestión psíquica No es porque sí Como Como pretende La fisiología La fisiología Dice bueno Porque a lo mejor Estaba cansado El sujeto Por eso se equivocó Había poca luz Por eso se equivocó Es decir Intenta Explicar Desde la fisiología Desde una organicidad Por decirlo de alguna manera Desde un cuerpo biológico Desde un fallo De esa función Intenta explicar Estos actos fallidos Estos olvidos Estos lapsos Y Freud dice Que por eso El psicoanálisis Va a robar A la A la Fisiología Una parte De la patología Que había sido entregada A la fisiología Y el psicoanálisis Se lo va a dar A la psicología Por decirlo de alguna manera Es decir Lo va a llevar Al terreno De lo psíquico Lo va a sacar Del terreno De lo físico Bueno Luego veremos Que de todas maneras Él nunca va a borrar La cuestión De la base orgánica Nunca va a negar El cuerpo Y lo somático Pero Nos trae Como novedoso La importancia De lo psíquico Y de la psicogénesis De muchas de las cuestiones De las que vamos a tratar Bien Entonces dice Bueno Que todas estas Fallidos Olvidos De nombres De propósitos Equivocaciones orales En la lectura En la escritura Etcétera Etcétera El extravío De objetos Cuando pierdo Un objeto Por ejemplo O la pérdida Cuando lo pierdo Y lo vuelvo a encontrar O cuando lo pierdo Y no lo vuelvo a encontrar Nunca más Todas estas funciones Fallidas Que han sido Muy poco atendidas En general Por la psicología Porque no se pensaba Que en sí mismas Fueran una O pudieran ser Leídas Pudieran ser Descifradas Pudieran ser Estudiadas Objeto de estudio Sino que simplemente Creían que era Un fallo De una función Normal Entonces no se le daba La importancia Que tiene realmente Que es muy importante De hecho Freud dice Que con el estudio De los actos fallidos Nosotros llegamos Al conocimiento Del concepto De inconsciente De que hay cosas Que suceden En nosotros Sin que nosotros Tengamos Digamos Posibilidad De controlarlas O de saber De ellas Desde la conciencia O que solo sabemos De los efectos En la conciencia Pero no nos enteramos Por qué se ha formado Ese producto Que aparece en la conciencia Ni qué deseo Que de nuestro deseo Dice Ese producto Que se ha formado ¿Ok? Entonces dice Que bueno Se le atribuían A la distracción Como hemos visto A la fatiga Entonces Dice que no Que nosotros Los vamos a remitir A la vida psíquica Del sujeto Y les vamos a dar Una explicación psicológica A nosotros Los psicoanalistas El psicoanálisis La teoría psicoanalítica Entonces dice Que Lo que pasa Que el individuo Que comete El acto fallido La mayoría De las veces No se da cuenta De la tendencia Inconsciente Que este acto fallido Significa O quiere Significar Lo ignora Y dice Que muchas veces Si nosotros Le preguntamos A la persona Que ha cometido El fallido Que nos diga Lo primero que se le ocurre ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿No? Le preguntamos Esa palabra Esa palabra Por la otra ¿Por qué se te ha olvidado Ese nombre? ¿Qué te parece a ti Que te ha podido suceder? Dice Que lo primero que dice Generalmente Sin censurarlo Lo primero que se le ocurre La primera ocurrencia Que tiene Acerca de ese acto fallido Que podríamos compararlo Con la asociación libre En el análisis Dejarse hablar Dejarse decir Lo primero que se nos ocurra Suele tener que ver Con la causa Digamos O el deseo Que ha producido Ese acto fallido O ese olvido O ese lapsus ¿No? Bien Entonces dice que Normalmente Los actos fallidos Son funciones Que nosotros Hacemos reiteradamente En nuestra vida cotidiana Y que Ese día Nos confundimos Si lo hacemos Nos confundimos Entre comillas Si lo hacemos De una manera diferente ¿No? No En vez de Voy a abrir el despacho Y en vez de sacar Las llaves del despacho Saco las llaves De mi casa E intento abrir No insisto En abrir todas las llaves De mi casa Al despacho Pocas ganas De ir al trabajo Y bueno Él dice que En este trabajo De De 1905 Que es Psicopatología De la vida cotidiana Escrito en 1904 Publicado en 1905 Analiza Todos estos Actos fallidos Entonces dice que Por ejemplo Por poner ejemplos Dice Por ejemplo Olvidamos Tenazmente O sea Olvidamos De manera que Es casi imposible Recordarlo Por mucho esfuerzo mental Que hagamos El nombre propio De una persona Cuando abrigamos Hacia Esa persona Pues un cierto Enfado Una cierta Animalversión Una diferencia De pensamiento Muy extrema ¿No? Olvidamos el nombre Cada vez que A mí me pasa Con una persona Muy Ahora mismo Ni lo recuerdo Sí, mira Ahora lo he recordado Para vosotros Pero me pasa Con una persona Muy a menudo Que me olvido De ese nombre Porque ha habido Ciertas discrepancias A nivel Teo profesional Bueno Pero nos pasa A todos Nos pasa A todos Que olvidamos El nombre Intenten Recordar Cada uno Su ejemplo Que olvidamos Unos nombres Concretos Y a veces Nos pasa Que no olvidamos El nombre De esa persona Por una Animalversión Hacia esa persona En concreto Sino que hay Un mecanismo Muy interesante Que nos explica Un montón De cuestiones Que no son Explicables De otra manera Que es el Desplazamiento Del acento psíquico Y entonces Por ese mecanismo Del desplazamiento A veces Puedo olvidar El nombre De otra De una persona No por una Animalversión Hacia ella Sino hacia otra Que lleva su nombre O parecido Es decir Yo puedo Olvidar el nombre De esa rosa Porque otra rosa Me resulta Antipática Molesta O lo que sea O porque he tenido Algún roce con ella Alguna discusión O algún Pero no solo esto Dice No solamente Nos podemos olvidar Del nombre De una persona Podemos Perder un objeto Cuando nos hemos enemistado Con la persona Que nos lo había regalado Y lo perdemos Aunque ese objeto Sea apreciado Por nosotros Y a veces Dice Curiosamente Y aquí ya empezamos A ver La relación Entre el psicoanálisis El estudio El estudio Del sujeto psíquico Y de todos Sus mecanismos Y La filogenia El estudio De la constitución De la historia De la humanidad Y de la especie Humana como tal La ontogenia Se relaciona Con la filogenia La ontogenia La producción Del sujeto psíquico De cada uno De nosotros Como somos Actualmente Nuestra producción Como humanos Hablantes Deseantes Gozantes Se repite En la producción Del ser humano Tal como lo conocemos Hoy En la historia De la humanidad Este recorrido Que hace el niño Hasta hacerse adulto Es el mismo recorrido Que hace el primitivo El hombre primitivo Hasta hacerse un hombre Civilizado Por decirlo de alguna manera Se repite En la filogenia La ontogenia Que es otra de las cosas Que luego vamos a ver aquí Entonces Dice Que a veces Perdemos un objeto Porque no siempre Que perdemos un objeto Nos disgusta O sea A veces perdemos un objeto Que nos disgusta Que ya lo vemos viejo Y lo queremos cambiar por otro Eso pasa mucho Con las gafas Ya las tengo estas gafas Ya no veo con ellas Ya no sé qué Total Las pierdo O las rompo Etcétera Aparentemente Sin querer Entre comillas Que es un querer queriendo Un querer inconsciente Sino que también Por ejemplo Podemos Os iba a Hacer esta sincronía Con la historia De los pueblos Podemos volvernos Supersticiosos Y primitivos Y perder un objeto Que nos gusta Como sacrificio Para que algo Muy importante Para nosotros Salga bien Por ejemplo Y en ese momento Nos volvemos Hombres primitivos Sacrificando a los dioses Su objeto más preciado Para que la cacería Salga correctamente Por ejemplo Es decir También en nuestro Acervo inconsciente Y gracias Merced al lenguaje A que somos sujetos Del lenguaje Y a que vivimos Entre frases Nos llega Toda esa historia De la humanidad Y volvemos a repetir Ya digo Que un objeto Lo podemos perder Porque nos disgusta Porque ya no nos gusta más Porque lo queremos cambiar O porque Nos hemos enemistado Con la persona Que nos lo ha regalado O también Como un sacrificio Depende del sujeto Depende de lo que diga El paciente De la pérdida Porque no hay No queremos establecer Fórmulas prefabricadas En psicoanálisis No las hay No debe haberlas Eso ya Nos acercaría más Al modelo de la psiquiatría O de la psicología Más convencional Del psicoanálisis El psicoanálisis Tiene que escuchar al paciente Y cada paciente Es singular y único Entonces Para qué Para ese paciente Qué es Esa pérdida De ese objeto Concretamente Que nos cuente Qué ha pasado Que nos lo cuente Él y que nos lo diga Y él nos lo va a decir Si nosotros le sabemos escuchar No está en sus palabras Pero está entre las palabras Y está en la escuta Del analista Está ahí Necesita el discurso Del paciente El discurso del paciente Es la vía Recial inconsciente ¿Vale? Bien Dice esta ¿No? Por ejemplo Puede ser que Vayamos a hacer un viaje Y que nos equivoquemos De tren ¿No? Y tomamos un tren Que no es Bueno A lo mejor teníamos Algunas contradicciones O ya O no queríamos hacer ese viaje O no queríamos Llegar al lugar Donde nos conduce Ese tren Porque no nos gusta Lo que tenemos que Desempeñar allá Por ejemplo Bueno Pues todas estas Cosas que nos pasan Y que parecen errores De una función normal En realidad Son manifestaciones De nuestro deseo Inconsciente Y entonces Dice que Hay Estos Estos actos fallidos Tienen un fin Tienen una Una motivación Que es la evitación Del desplazamiento Como ese viaje No me gusta O como ese objeto Ya no me gusta O como pensar En esa persona Ya no me resulta agradable Pues olvido su nombre O tomo un tren equivocado O etcétera O abandono O pierdo Ese objeto Que Que me une ya A la persona Que me disgusta Y por otro lado ¿No? También Tenemos que saber Que la memoria Es Parcial Y presenta Una gran disposición A excluir De su reproducción Aquello Que no resulta Penoso Es decir La memoria Es Una función Que está Muy Muy En relación Con una cuestión Pulsional Con una cuestión Afectiva Con una cuestión De implicación En el del sujeto No me gusta utilizar La palabra emocional Porque ahora está Por todas partes Y además confunde un poco Pero bueno Sí que es verdad Que hay una memoria Que está íntimamente Ligada Con lo afectivo ¿No? Del sujeto Bueno Hay una memoria No toda la memoria Que está ligada ¿No? Y recordamos más Lo que nos interesa Especialmente Lo que no nos interesa Lo olvidamos Y lo que no Suscita Nuestro agrado Tendemos a olvidarlo ¿No? Generalmente Bueno Entonces Y además Otra cosa interesante Es que El olvido Lo que Por ejemplo Si olvidamos un nombre Si nos dejamos llevar A asociar libremente Y hablar sobre ello Generalmente Vamos a conseguir Recordar Ese nombre ¿No? Vamos a A conseguir Levantar Esa represión Y Recordar Ese nombre Y Para recordar Ese nombre Pasamos por un largo Camino asociativo De ideas Que Han estado en juego En El deseo En la producción De ese deseo Que está escondido Que está Escondido y mostrado A la vez En ese acto fallido ¿Vale? Bueno Entonces Dice que además La explicación Psicoanalítica De estas funciones Fallidas A pesar De lo Insignificantes Que pueden parecer Estos fenómenos Es importantísimo El descubrimiento En sí De que tienen Un sentido ¿No? Nos cambia A nuestra visión De la realidad Porque nos introduce Al pensamiento Inconsciente Nos dice Que hay algo En nosotros Que funciona Más allá De la conciencia Bueno Que el aparato Psíquico Es complejo Que también La conciencia Es parte De ese aparato Que no es Para menospreciar Ni denostar Lo consciente Sino para Darnos cuenta Y pensar Que en realidad La sobredeterminación De los efectos De la conciencia Viene desde Lo inconsciente ¿Vale? No sé si estáis Haciendo preguntas O eso Porque no No veo Las preguntas Es el problema De estar aquí Y luego Si me dejáis Traigo el otro Ordenador Y Y puedo ver Las preguntas También Que se me ha pasado Me lo iba a traer Y el portátil Pequeñito Y se me ha pasado Antes de empezar La clase Bueno Sigo Pero dejamos Las preguntas Para el final Al final Me voy para el ordenador Y os contesto Todas las preguntas ¿Vale? Que no sé Qué pasa Si es que se ha cortado La transmisión O qué ha pasado O algo A ver Un segundito ¿Me podéis dar Algún feedback Por aquí? No No pasa nada Bueno Seguimos adelante Seguimos adelante Bien Estábamos hablando De la importancia Que tiene El descubrimiento Del sentido Que puedan tener Estos actos fallidos ¿Vale? Estos actos fallidos Tienen un sentido Son Una expresión De un deseo Inconsciente Va bien Va bien Y la Gracias Y la intercesión De la censura Hacia ese deseo ¿No? Porque no solamente Tenemos Un deseo Que tiende a expresarse Un deseo inconsciente Que tiende a manifestarse Sino que ese deseo Que Por algún displacer Que producía en el sujeto Fue reprimido Está sostenido Esa represión Esa represión Es dinámica No es que se produce Una vez Y ya está Sino que hay una fuerza Constante Que pulsa Para que ese deseo No se exprese O si se expresa Se exprese Deformado Transformado De tal manera Que la conciencia No pueda atisbar El deseo Intolerable Para ella Ese deseo Para la conciencia Es intolerable Bien Entonces De los actos fallidos ¿No? Que dice Que son Funciones normales Va a pasar Al análisis De los sueños Que ahí él dice Que es una De las mayores Aportaciones Que el psicoanálisis Hace A la psicología La importancia De los sueños Pero En este sentido En el sentido De que nos van a Arrojar luz Sobre Cómo funciona El pensamiento Inconsciente ¿Vale? Entonces nos dice Mirad Qué bonito Lo voy a leer Porque es súper bonito Este párrafo Alejandra Sí Dime Elena Dime Dime Sí Pregunta por aquí Carlos López Dice De los fallos Olvidos Pregunta Los fallos Y olvidos Si deben Llevarse A la consulta O solo interesa Al terapeuta Lo que se produce En la consulta Yo creo que Esa pregunta Tiene Un Una Forma verbal Que quizá Podíamos Pensar en ella ¿No? Por lo de deber Deben llevarse Los lapsus A la consulta Deben llevarse Bueno La consulta Pasa lo que te pasa Uno va allí Y empieza a hablar Y no Hay ningún deber De nada Quiero decir Solamente está El pacto Y lo pactado Que es Yo vengo a tal hora Pago mis sesiones Y esa es la obligación Que hay Pero después No hay más obligaciones En cuanto al discurso Es decir Yo puedo llevar Lo que lleve Pero si no lo llevo No voy a saber Nada de eso En cuanto a A qué deseo inconsciente Está en juego ¿No? Está en mí Llevarlo o no llevarlo No es algo Que pase conscientemente Porque es algo Que cuando yo estoy Hablando en la sesión De repente Surge esa idea Y la digo No es que Porque si no Me estoy preparando La sesión Y eso No es conveniente No es conveniente Diré Para un tratamiento Psicoanalítico Llevarse la sesión Ya preparada Debajo del brazo ¿No? Es mejor hacer la sesión En acto Con el analista Si os parece Elena Si os parece Terminamos con el texto Y luego vamos Con las preguntas Para poder Avanzar un poquito más O bueno Como queráis Sigo un poco Bien Entonces Él trae el sueño ¿No? Y dice El psicoanálisis Nos enseña Que todo sueño Posee un sentido Esto es fundamental Porque hasta ese momento Se creía O sea La biología Digamos Había logrado ya Que era mucho Concebir el sueño Como un producto Del soñante Porque antes Era una cosa De los dioses Que los dioses Ponían ahí En el sujeto El sueño ¿No? Era un anuncio De los dioses Por decirlo de alguna manera Entonces Hacerlo humano Ya fue un paso Que dio la biología Pero además El psicoanálisis No solo Nos dice Que el sueño Es un producto De ese sujeto Sino que ese producto Tiene un sentido Porque la biología Le da un sentido Como de descarga Como absurdo Que No tenía sentido Simplemente era La actividad onírica Por la noche Que el cerebro Seguía funcionando Porque además Era cosa del cerebro ¿No? Para la biología Es cosa del cerebro Para el psicoanálisis No Es cosa del aparato psíquico ¿No? Y Entonces Freud Lo primero que dice Es que el sueño Tiene un sentido Que su singularidad Su apariencia Tan singular Tiene que ver Con las deformaciones Que ha sufrido Ese sueño Ha sufrido Una serie de deformaciones Para llegar A nuestra conciencia De esa manera Y por eso Tiene ese aspecto Tan singular Como si tú tomas Un libro ¿No? Como si la censura El censor Tomara un libro Y le borrara Algunas palabras O algunas frases Que no le gustan Entonces cuando yo Voy a leer Encuentro que eso No tiene sentido Porque ha sido Censurado ¿Vale? Han sido censurado En par Y que su Su apariencia De absurdo Que a veces Nos levantamos Y nosotros mismos Decimos de nuestro sueño Pero que cosa Más absurda Que tontería ¿No? Acabo de soñar Bueno pues Esa burla También es intencionada Esa burla Expresa El insulto O sea Ese absurdo Perdón Ese absurdo Del sueño Expresa la burla Expresa el insulto Quiere decir algo ¿Vale? No todos los sueños Son absurdos Son tan absurdos Tan aparentemente absurdos Pues esos que son Tan absurdos Algo quiere decir El sueño Con ese Con esa construcción De esa imagen Tan absurda De esa serie De concatenación De imágenes Tan absurdas Generalmente Expresar una burla ¿Vale? Por eso es muy frecuente Que los sueños Con las figuras De autoridad Como el padre Maestros Etcétera Conlleven siempre Un grado De absurdo Porque son Como una especie De burla A la autoridad Muchas veces ¿No? Esto pasa mucho Con los sueños Con figuras de autoridad Por ejemplo Entre otras cosas Y su incoherencia Deja De ser incoherencia Es decir Decimos Esto no tiene Ningún sentido ¿Qué cosa más incoherente? Deja de ser incoherente Cuando lo sometemos A la interpretación Y Vamos a construir El deseo Que está Oculto Digamos O mostrado De manera Deformada En ese sueño ¿Vale? Y el proceso Que ha transformado El deseo Hasta llevarlo Al sueño Manifiesto Ese proceso Lo llamamos Elaboración onírica O trabajo Del sueño Pero esto es muy interesante Porque esto nos dice Que todo Lo que aparece En nuestra conciencia Por muy bien argumentado Razonado Lógico Que parezca ¿Vale? Ha sido Producto Efecto De un trabajo Inconsciente ¿Vale? Esta clase Que yo me la he leído Entera varias veces Para darosla a vosotros Y ya la he dado Otras muchas veces Bueno, no sé Si muchas veces Este texto justo Creo que no muchas Casi es De las primeras veces Que la doy así En público En abierto Pero esta clase ¿No? Que ya digo Que yo la he podido leer Muchas veces Y que puede parecer Que yo sigo el texto de pro Y de manera muy ordenada Etcétera Etcétera Pues No es tan así ¿Vale? Es así El conocimiento está La lectura tiene que estar La lectura Y el conocimiento Tienen que ser La materia prima Pero luego Hay un saber Hay un dejarme hablar Hay un saber Que ustedes me están escuchando Que la clase La construimos entre todos Que hace que la clase Sea una o sea otra ¿Vale? Bien Entonces Esta cuestión Y la elaboración onírica Nos muestra Dos procesos muy interesantes De este trabajo Del sueño De esta elaboración onírica O trabajo del sueño Dos procedimientos Muy interesantes Que son La condensación Y el desplazamiento Que no nos vamos ahora A alargar muchísimo en esto En esta explicación Pero os voy a dar Un ejemplo muy sencillo Que Que os va a hacer entender Que es la condensación Y el desplazamiento ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo De un sueñito Que trae un paciente De Freud El paciente de Freud Sueña Con Un escenario Con un lugar Que es Una mezcla Entre la consulta De Freud Y el lugar Donde conoció A su amada Que era un Un lugar De un bar ¿No? Un restaurante Un lugar De Social ¿No? De encuentro social ¿Y qué permite Esa condensación De esa imagen? Lo permite Que en alemán La palabra Cura ¿No? Donde Donde él iba a curarse Con Freud Y la palabra Corte Se dicen De una manera Polisémica Suenan igual Pur Pura ¿No? Pura y corte Hacer la corte Y venir a curarse ¿No? Y entonces Esa Similcadencia De las palabras Permite la fusión De las imágenes Permite la condensación ¿Vale? Y para condensarse Es necesario Que haya un desplazamiento ¿No? De una imagen Sobre la otra En este caso De una idea Sobre la otra Pero este desplazamiento Y esta condensación Que nos muestra Los sueños Luego vamos a ir A averiguar Que Se ve también En los síntomas Y nos va a permitir Entender La producción De los síntomas histéricos Y nos va a permitir Entender La producción De los síntomas Neuróticos Y Dice Freud Que el psicoanálisis Nos permita Dilucidar El origen De los síntomas Es lo que nos permite Su curación Es lo que Nos permite La posibilidad De su cura De la transformación De ese paciente De que ese paciente No necesita enfermar Para hablar Bien Dice por ejemplo Volvemos a La psicopatología Y dice que Igual que el sueño Responde A un deseo Inconsciente Que pulsa A una fuerza Que tiende a expresarse A una energía Que tiende a expresarse Y la censura Intenta frenar Esas energías Como una lucha De fuerzas Una tiende a expresarse Y la otra Tiende a reprimirla Por decirlo De alguna manera Unos vectores Que se contrarrestan Y el resultado De esa pugna De fuerzas Es un producto Intermedio Ese producto Intermedio Que puede ser El sueño O el síntoma Va a tener Características De Lo inconsciente Y va a tener Características De la censura Por decirlo De alguna manera Y él dice una cosa Muy interesante Que quiero compartir También con mis compañeros Psicoanalistas Que sé que me están Escuchando Porque me ha parecido Súper interesante esto A ver si lo consigo ver En qué sitio está Bueno Lo que quería decir Es que Unos síntomas Responden más A los deseos Inconscientes Y a su Mostración En la conciencia Y otros síntomas O otros mecanismos Responden más A la censura ¿Vale? Luego lo vamos a ver Más adelante Ahora mismo Quería Deciroslo Pero no lo encuentro Pero bueno Esa cuestión De que en todo caso Son transacciones ¿Vale? Aquí está Dice En todas partes Tanto en el sueño Tanto en el sueño ¿Vale? Tanto en el sueño ¿Vale? Tanto en el sueño Tanto en el sueño reactivos que son? Pues, por ejemplo, las formaciones reactivas, ¿no? Que se llaman, pues, por ejemplo, un niño que es muy cruel de pequeñito y le encantaba arrancarle las alas a los insectos, pues de mayor desarrolla una bondad extrema que se pone a luchar en contra del maltrato animal, de los zoológicos y de las pistas de toros, por ejemplo, ¿no? Es decir, hace una formación reactiva, transforma su sadismo infantil en una extrema bondad hacia los animales, por ejemplo, ¿no? Eso se llama productos reactivos. Pues esos productos reactivos dicen que dependen más de las fuerzas represoras, de la censura, ¿vale? Esta era la pequeña apreciación que quería hacer para, que me pareció muy interesante, que yo he leído muchas veces este texto, pero es la primera vez que lo leo tan claro, que los productos reactivos dependen más de las fuerzas represoras, mientras que los productos sustitutivos dependen más de las fuerzas reprimidas, es decir, del deseo, ¿vale? Es simplemente una disquisición teórica que me parecía interesante. Continuamos un poco más con este texto de Freud y vamos a pasar al capítulo 2, que habla ya del interés del psicoanálisis en cada una de las disciplinas que nos va a traer para su análisis. Entonces dice, habla del interés del psicoanálisis para las ciencias no psicológicas y nos habla que hay un interés filológico, ¿vale? Que va a tomar la filología en un sentido amplio como la ciencia del lenguaje, ¿vale? Va a tomar la filología. Pero el lenguaje dice no solo como palabra, sino también los gestos son palabras y también la escritura es palabra, por supuesto. Y ha de tenerse en cuenta que las interpretaciones del psicoanálisis, esto me parece súper bonito, es como una especie de definición, las interpretaciones del psicoanálisis son traducciones de una forma expresiva que nos resulta extraña a otra familiar a nuestro pensamiento. Es decir, esa producción de lo inconsciente que miramos con rareza, decimos ahí va y ¿por qué he cometido este fallido? ¿Cómo es que se me ha podido olvidar esto? ¿Cómo esa formación que es tan extraña a la conciencia? El psicoanálisis la traduce a algo que se concatena con nuestro pensamiento cotidiano, familiar, ¿vale? Nos lo hace familiar. Esa es la labor que hace la interpretación psicoanálisis. Entonces dice que cuando interpretamos un sueño lo que estamos haciendo es traducir el lenguaje del sueño al de nuestra vida de espíritu. Y que al efectuar esta labor tomamos en cuenta algunas peculiaridades del lenguaje homínico. Pero esto es muy interesante porque, bueno, la aportación que hace el psicoanálisis al lenguaje, a la ciencia del lenguaje, porque luego Lacan va a decir, el psicoanálisis es la ciencia del lenguaje habitada por un sujeto. Es decir, ya no es la filología o ya no es la semiótica, ¿no? Sino que hay un sujeto en el centro de esa ciencia del lenguaje, ¿no? Y es un sujeto deseante. Y de eso nos habla el psicoanálisis. Bueno, pues él nos dice que muchas veces ese lenguaje onírico se basa en el simbolismo y nos lleva a estudiar también en el sentido antitético de las palabras, que es una cosa que hay un texto de un autor que se llama, lo diré, se llama Abel, se llama Abel el autor. Entonces este autor hace un texto que lo llama el sentido contradictorio de las palabras primitivas. Y parece ser que algunas palabras primitivas expresaban una cosa y su contrario. Y servía la misma palabra para expresar una cosa y su contrario. Esto pasa mucho en el sueño. En el sueño aparece una imagen, una imagen única puede indicar multiplicidad. Una imagen múltiple puede indicar unicidad, ¿vale? En el sueño, dependiendo del contexto, que el contexto lo pone el hablante cuando asocia libremente sobre su sueño, una imagen o un símbolo puede significar una cosa o puede significar otra. Y dice que las funciones sexuales y los órganos genitales son especialmente propensos a que en el sueño sean expresados como símbolos, ¿vale? Porque como hay una especial represión sobre todo lo sexual, ¿vale? Como parece que está medio prohibida la sexualidad. De hecho, fue una de las cosas que más le criticaron a Freud. Cuando luego vamos a ver, ¿no? Cuando hable de la importancia del psicoanálisis para la biología, vamos a ver que Freud hace aportaciones fundamentales a la investigación sobre la sexualidad, que es una función del ser humano que había sido denostada, relegada por la psicología y por la medicina y que, sin embargo, sin ella, sin entender la función sexual no podremos nunca entender la enfermedad mental o la neurosis, ¿vale? Ni la neurosis ni la psicosis, ¿no? Porque tiene que ver con la constitución del sujeto como sujeto sexual y con su sexualidad y con sus represiones y con todo ese proceso de constitución como sujeto, ¿vale? Entonces dice que a veces los sueños, no, los sueños en general, los debemos leer como una escritura jeroglífica, ¿vale? Así funciona el inconsciente, dicen. Y entonces las imágenes las tenemos que interpretar como palabras, es un lenguaje, igual que los jeroglíficos egipcios, ¿no? La escritura egipcia que eran ideogramas, ¿no? Que eran figuras que representaban una palabra u otra palabra y que además, dependiendo de las palabras que tenían al lado, también tenían un sentido u otro sentido, ¿no? Por eso es importante toda la concatenación de imágenes que aparecen en el sueño y, sobre todo, lo que el paciente cuenta de ellas, ¿vale? Que es lo más importante, que es el discurso sobre el sueño. Bueno, entonces es interesante, ¿no? Porque no solo por lo que puede aportar a la filología, en tanto la importancia novedosa del lenguaje, ¿no? Que nos viene a traer Freud, que no es lo mismo que yo diga una palabra o que diga otra, que no es lo mismo si olvido una palabra o si no la he oído, que no es lo mismo si cambio un nombre por otro nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Que algo dice de mí, que algo dice del sujeto. Bien, pues, por ejemplo, dice, ¿no? En el jeroglífico, que nosotros tenemos que descifrar, también cuando nos, como psicoanalistas, tenemos un paciente delante, tenemos un paciente en análisis, y dice, por ejemplo, los vómitos, ¿no? Un síntoma que puede ser un síntoma psíquico, ¿no? Los vómitos. Una vez que hemos descartado ya la patología orgánica, que no hay ninguna patología orgánica que se asocie al vómito, esto es un vómito de origen psíquico, ¿no? Vale, bien. Pero, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues, el vómito puede tener un sentido totalmente diferente, el vómito como símbolo, como signo, ¿no? Digamos, como en ese jeroglífico, en ese jeroglífico que hemos de descifrar, que es la enfermedad del paciente. El vómito puede tener en una histérica un sentido vómito constante, ¿no? Ese vómito constante puede ser un deseo de embarazo, pero ese mismo deseo de embarazo se puede expresar en un paciente con una neurosis obsesiva por medio de un temor al contagio y entonces voy, ¿no? La película Mejor Imposible, ¿no? Va con el pañuelo a todas partes abriendo las puertas con el pañuelo para no tocar nada. Bueno, ahora estamos todos un poco neuróticos obsesivos con el COVID, ¿no? Con la mascarilla, con el lavado de manos, con no toques esto, no toques lo otro, no te acerques a mí, ¿vale? Pero, esto es una neurosis obsesiva instrumental, espero que no sirve poco, ¿no? Pero el neurótico obsesivo tiene verdadero terror a infectarse. Pero en una paciente mujer neurótica obsesiva, este temor a infectarse puede esconder un deseo de embarazo. ¿Por qué? Pues porque el embarazo, de alguna manera, es un cuerpo extraño. Porque para embarazarme tengo que dejar que penetren en mí sustancias extrañas a mí, como puede ser el esperma de otra persona que no tiene nada que ver con mi carga genética, que es una carga genética totalmente diferente, ¿no? Y dice, pero también este deseo de embarazo se puede expresar en una paciente paranoica, por ejemplo, como un temor al envenenamiento. Entonces, fijaos qué diferente puede aparecerse frente a nosotros como vómitos histéricos, como un temor a ser infectado, y a lo mejor ni siquiera se pronuncia el temor a ser infectado en la neurosis obsesiva, simplemente nos cuentan los rituales. Nos cuentan el ritual de lavado, nos cuentan el ritual, ¿no? Pero no nos cuenta ni siquiera ese temor al contagio. Y en una paciente paranoica, pues con un temor a ser envenenada. Y todos esos, detrás de esos deseos, esto no quiere decir que siempre que nos venga, por favor, no hagamos fórmulas, simplemente son ejemplos para entender que un mismo síntoma puede tener un sentido completamente diferente y hay que interpretarlo en el contexto del discurso de ese paciente, pero no vayan a hacer que todos los pacientes paranoicos que les vengan con miedo al envenenamiento es un temor al embarazo. Tenemos que estar atentos a eso, porque ya Freud nos ha dicho que hay algo ahí de estructural y que como toda mujer pasa siempre por esa fantasía de embarazo en algún momento de su vida, tanto si la rezaza como si lo desea, ¿no? De las múltiples maneras, porque frente a la especie siempre nos va a atrapar en algún momento ese deseo, ¿no? O ese deseo o ese no deseo, pero estamos en relación a esa pregunta, nos vamos a posicionar en relación frente a esa pregunta, ¿no? Entonces sí que es verdad que esto es un fantasma universal y que puede estar en el discurso, pero tenemos que estar atentos, ¿no? A que esté ahí. Bueno, pues esto es para decir este sentido que puede tener esta importancia del lenguaje en el psicoanálisis, ¿no? Esta importancia tan relevante del lenguaje en el psicoanálisis y cómo eso podría aportar a la filología una vertiente del sujeto psíquico, de la importancia de la polisemia, ¿no? La polisemia es que una palabra puede tener varios sentidos, dos que yo pues la puedo utilizar, ¿no? En un sentido o en otro, incluso en mi síntoma, sin decir la palabra, como hace la histérica que la actúa en el cuerpo, puedo actuar esa palabra en un sentido o en otro. Bien, respecto al interés filosófico, lo más importante que aporta el psicoanálisis a la filosofía es este concepto del inconsciente. ¿Por qué dice que la filosofía no se ha ocupado de los procesos inconscientes? Que la filosofía ha reducido el pensamiento al pensamiento consciente y entonces que se ha perdido una gran parte, ¿no? Una parte importantísima del psiquismo humano, haciendo esta reducción de lo psíquico a lo consciente, ha reducido lo psíquico a lo consciente, cuando los psíquicos es mucho más que lo consciente. Y que, bueno, y que eso hace que se pierdan un gran aporte, ¿no? También dice que podemos, bueno, aquí es donde dice, ¿no? Que es interesante no solo por el aporte que puede hacer a la filosofía, incluyendo el concepto de inconsciente, que haría otra filosofía. De hecho, los filósofos posteriores al psicoanálisis como Heidegger ya tienen otra concepción, ¿no? Y ya tienen en cuenta la importancia del lenguaje, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que también nos puede aportar a esa producción de ese, digamos, universo filosófico, de ese autor en concreto, qué relación tiene con ese autor, con sus deseos inconscientes, con su, ¿no? Digo, que eso puede leerlo el psicoanálisis, ¿no? Es interesante que nos habla del sujeto, como decíamos antes, del sujeto de la ciencia, del sujeto de la filosofía, nos sirve para leer al sujeto en el psicoanálisis, ¿vale? Y respecto al interés biológico, pues un poco lo que veníamos diciendo acerca de la importancia de la sexualidad, ¿no? Que él dice que el psicoanálisis va a hacer justicia a la función sexual humana. Es decir, el psicoanálisis va a poner la sexualidad en el lugar que le corresponde. Y además nos va a decir, bueno, la investigación de la sexualidad lo primero que requiere es una ampliación del concepto de sexualidad. Ya no nos sirve la sexualidad como genitalidad y como actividad sexual del adulto. Ya no nos sirve esa reducción de la sexualidad. Primero porque él ha descubierto que ya hay una sexualidad infantil. Eso fue, dice Freud, la gran aprendida, ¿no? A la inocencia sexual infantil vino a mancharla el psicoanálisis con la sexualidad, que ya estaba manchada. De hecho, él nos dice, y esto es muy interesante, que la sexualidad del niño es una sexualidad perversa polimorfa porque el niño goza de todo, de chupar, de tocar, de su culo, de hacer caquita, de no hacer caquita, de tocarse la colita, de no tocarse la colita. Digo que goza con todo el cuerpo, ¿vale? Eso en ese sentido Freud dice que es un perverso polimorfa. Y esa sexualidad infantil va a ser el germen de la sexualidad adulta, a condición de reprimir un poco allá, sublimar un poco acá, ¿no? Es decir, a condición de hacer pequeños ajustes en esa sexualidad que luego, bueno, la perversión oral va a quedar en el beso, en el adulto, ¿no? La perversión visual, perversión en el sentido de un único goce, ¿vale? Cuando decimos perversión queremos decir solo goza así, solo goza del exhibicionismo voyeurismo. Pero eso nos habla de la importancia de la pulsión escópica, no solo en el acto sexual, en la aprehensión del objeto amado, qué importante es la mirada, qué importante es la mirada para la excitación sexual. Y para un montón de cosas más, ¿vale? Pero hay un goce de la mirada. De hecho, toda la producción artística, pictórica, escultórica tiene que ver con este goce de la mirada, es una sublimación de ese placer sexual de mirar al objeto amado también, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que saber eso, que de la sexualidad infantil surge la norma de la sexualidad del adulto y además de todas esas represiones, sublimaciones, regresiones a esa sexualidad infantil van a surgir los síntomas, tanto neuróticos como histéricos, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta la importancia de la constitución sexual del sujeto, ¿vale? Para entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que sucede con sus síntomas, para entender sus síntomas. Vale. También tiene un interés el psicoanálisis para la historia de la evolución, y esto ya lo hemos dicho, ¿no? Porque hemos visto, primero, que al ir a estudiar el adulto nos damos cuenta de que tenemos que estudiar al niño, por todo esto que hemos dicho, porque la sexualidad adulta tiene su germen en la sexualidad infantil, porque de las represiones, sublimaciones que haya sufrido durante toda su producción, esa libido de ese niño, pues así va a sufrir luego inhibiciones o represiones el adulto, ¿no? Entonces el estudio de la neurosis en el adulto nos enseña la importancia de esa sexualidad infantil, que no es exactamente lo que ha pasado en la infancia, sino que está ahora en el sujeto, ¿no? Está puesta en acto, no es una cosa del pasado que ya pasó, sino que está puesta en acto en ese sujeto. Y bueno, entonces nos dice que el niño es el padre del hombre, ¿no? Y en ese sentido también nos ayuda a ver cómo en la historia de la civilización se ha pasado por tres tipos de pensamiento, el pensamiento más primitivo, donde se creía que había una omnipotencia de las ideas, que si yo lo pensaba, solo con yo pensarlo se iba a realizar sin mediar ningún trabajo en la realidad, pensamiento mágico-animista que se llamó. Primero fue pensamiento mágico solo, después cuando empezó la idea de alma, que las cosas tenían espíritu, que además estaba todo animado, todo tenía un alma, no solamente el ser humano, sino inicialmente en el pensamiento mágico-animista las cosas tenían un alma también, las tazas, las piedras, los pájaros, los vasos, todo dice que luego le costó mucho a la ciencia desanimar, quitar, restar el alma a todo eso que había sido animado, a lo que se le había puesto alma. Bueno, pues en este pensamiento mágico-animista el poder de la omnipotencia de las ideas es total, el ser humano cree que solo porque lo pensó ya lo realizó. Pero después viene el pensamiento religioso que ya tiene un paso más a nivel intelectual en tanto que va a producir una sublimación de la idea del padre y el padre muerto. Dios es ese padre, esa figura protectora para todos, esa creación humana que ha sido la religión. Es una sublimación de la humanidad con respecto al nombre del padre. Es decir, es aceptar una figura superior a uno, una figura más grande que uno, una figura que lo protege a uno. Pero más allá del pensamiento religioso va a venir el pensamiento científico. Dice, el pensamiento científico nos devuelve a nuestra indefensión porque ya no hay ningún Dios que nos protege, pero nos permite la transformación de la realidad con nuestro trabajo que es la mayor potencialidad del ser humano. Y este es el pensamiento científico. Después dirá Lacan vendrá el pensamiento psicoanalítico. Dice que es un pensamiento, aunque está dentro de la ciencia, que viene a subvertir la ciencia. Por lo menos la ciencia positivista, como se entendía en el momento que se produce el psicoanálisis. Vale. Y entonces nos habla también de mi interés del psicoanálisis para la historia de la civilización, como habíamos visto, que era como una repetición en la ontogenia, en la producción de ese sujeto, que va a pasar por todos los pensamientos, por todos los pensamientos que ha habido históricamente. Va a ser primero mágico animista el niño, luego va a ser religioso y después va a ser científico. Es que llega, ¿no? Porque no necesariamente todos llegamos al pensamiento científico. Pero bueno, estamos en él, ¿no? Está producido como pensamiento. Entonces todos podemos conquistarlo, hacer un esfuerzo para conquistar el pensamiento científico y el pensamiento psicoanalítico. Bien. Entonces, lo mismo que le pasó a la humanidad, que atravesó por todos esos pensamientos, también le va a pasar al niño. Y ahí vamos a ver que a veces el neurótico puede regresar. Y esto es muy curioso, ¿no? Pacientes que vienen y dicen, pero doctora, es que yo no soy religioso y ahora estoy todo el día rezándole a Dios o pensando blasfemias. Y yo no sé, no sé qué me ha pasado, ¿no? Desde que empecé con estos rituales obsesivos y con estas ideas, parece que me he vuelto religioso. Bueno, pues hay una regresión a un pensamiento previo, ¿no? De la humanidad y a un pensamiento previo también de ese sujeto psíquico que por ahí pasamos todos. Todos tenemos un momento que nos preguntamos, ¿no? Por esta cuestión de Dios, ¿no? De la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego dice que también tiene un interés para la estética, el psicoanálisis. Tiene un interés para la estética pues porque, primero, porque puede ir a la obra del artista y ver, dice, en el Poeta y la Fantasía, que es un texto precioso de Freud, que nos habla de la creación artística, él nos dice que lo que el neurótico fantasea, las fantasías del neurótico, que nos pueden parecer incluso repugnantes si nos las cuenta, cuando están pasadas por la pluma del poeta, nos resultan incluso agradables, ¿no? Y nos resulta en una bonita novela. Y eso es por la estética, por el goce estético, que él lo llama el placer preliminar, ¿no? Es una manera, la estética de la escritura, ¿no? La manera de escribir eso. Igual va a mostrar el deseo, igual está ahí el deseo inconsciente, igual está ahí todo el complejo de Edipo ocupado, que si desea mi madre, que si desea la muerte de mi padre, ¿no? Que si odia a mis hermanos, que todo eso, todo el complejo de Edipo, está en la obra de arte, pero de tal manera deformado que me resulta estéticamente un goce, ¿no? Me da un goce estético leer aquello. Y un placer preliminar en tanto que gozo de los deseos inconscientes sin necesidad de reprimirlos, de sufrir culpa por ellos, etcétera. Bueno, estamos llegando ya a la hora y solo quiero cerrar diciendo que el psicoanálisis tiene también un interés sociológico muy importante porque todo sujeto psíquico es sujeto social, que es una cosa que descubre Freud, que el otro ya forma parte de nuestro psiquismo, que somos seres sociales, ¿no? Que necesitemos un grupo de cuatro o cinco personas para estar en sociedad, sino que ya nosotros tenemos un otro dentro de nuestro psiquismo, nuestra organización. Tenemos un otro con mayúscula que nos dirá Lacan y después tenemos un inconsciente y, bueno, por lo menos podemos leer de ese inconsciente en nuestros actos y tenemos un otro pequeño, un otro semejante con el que nos relacionamos y que puede ser nuestro auxiliar, nuestro enemigo, nuestro amado, ¿no? En varias relaciones que tenemos con el otro y que además tenemos una relación con nosotros mismos, que eso es muy interesante, ¿no? Somos un otro para nosotros mismos también, ¿vale? O sea que el interés sociológico del psicoanálisis en cuanto a estudiar también los fenómenos de masa, que no son más que fenómenos que se dan en cada sujeto psíquico. La identificación, la transferencia, son fenómenos que se dan en cada par de sujetos ya, ¿no? Cuando hay dos sujetos ya que se ponen en despierta de todo esto, no hace falta que haya un grupo numeroso, aunque el grupo numeroso lo podemos leer desde esa relación tomados de la masa de dos en dos, ¿no? Como el líder y él el que pertenece a la masa, ¿no? Como sujeto de la masa, integrante de la masa, que no es el líder, ¿no? Bueno, y luego el interés pedagógico del psicoanálisis que termina así y ya terminamos que, bueno, nos dice que si no comprendemos, hay una cosa interesante que podría ser una interpretación muy interesante para los profesores que quisieran tomarla y es que hay una gran amnesia infantil acerca de la sexualidad, ¿no? Es decir, tenemos un periodo de desarrollo de la sexualidad infantil muy importante donde hay unas manifestaciones muy ricas de la sexualidad y luego viene la represión y arrambla con todo, ¿no? Y adiós, sexualidad. Y entonces viene el periodo de latencia y ya al niño no le importan las niñas ni le interesan, ¿no? Aparentemente. Y está en otra cosa, ¿no? Está más en la intelectualidad que se le empieza a leer, que se le empieza a tal y la sexualidad queda como aparentemente relegada. Pero esa represión de la sexualidad infantil va a permanecer en el adulto y por eso ha costado tantísimo y ha tenido que venir Freud a decir, por favor, miren la sexualidad infantil, hay sexualidad infantil, los niños tienen sexualidad, no se hagan los ciegos y los sordos y los niños, ¿no? Pero esta dificultad viene de aquella represión que fue necesario hacer en su momento, fue necesario reprimir aquella sexualidad para normalizarse, para seguir con la vida, para que hubiera un florecimiento de la intelectualidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta represión es la que no nos permite ver nada de la sexualidad, de nuestra propia sexualidad. Dice, como no vemos nada de nuestra propia sexualidad, tampoco la vemos en el niño. Somos tan ciegos a eso, ¿no? Porque no lo queremos ver. Entonces, dice, el psicoanálisis nos trae luz sobre esto. Dice, no se puede educar a un niño sin tener en cuenta esto. Pero, señores, sin tener en cuenta su sexualidad infantil, necesitan los profesores saber esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era todo lo que quería decir oscuro. Y bueno, hay mucho más que dice el texto. Os aconsejo leerlo, es un texto maravilloso. Porque es un texto de una síntesis espectacular. O sea, aquí está, en este texto de Nietagú, Moisés y la religión monoteísta, los psicoanálisis de las masas, psicología de las masas y análisis del yo, yo qué sé. Hay un montón de textos clínicos, la neurosis obsesiva, sobre histeria. Está como ultra resumido la interpretación de los sueños. Está ultra resumido todo lo que es el descubrimiento de la teoría psicoanalítica, que es el concepto de la infuación. Elena, si hay preguntas, ¿me las pasas, por fa? ¿Me ayudas? Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, lo que pasa es que me voy a tener que ir a atender inmediatamente. Vamos a ver, por aquí había algunas cositas. Dímela y yo... Hay muchos saludos. Gracias. Aquí decían, entonces, en mayor o menor medida, vamos formando un fondo de deseos prohibidos por nosotros que no cesarán de buscar salida hasta que no lo hagamos conscientes. Dependiendo de su intensidad, se hace necesario un psicoanálisis. Y luego me queda la duda de, una vez descubierto el deseo o deseos, qué hacer con ellos. Vale, ¿más preguntas? Dímelas. Sí, sí, es que hay muchos saludos. ¿Qué pasa con el inconsciente colectivo? Vale. Vale, a ver, alguna más. Cuando olvidamos lo que hemos estudiado, ¿qué indica? Bien. Y ya está, lo demás son saludos, felicitaciones a la doctora. Vale, pues voy a intentar aproximarme a algunas de las preguntas que habéis formulado. Bueno, cuando olvidamos lo que hemos estudiado, puede significar muchas cosas, ¿vale? Tenemos que contar con la asociación libre del paciente. No podemos interpretar una única cosa. Podría ser que no nos guste la carrera que hemos elegido, podría ser que tengamos miedo de ejercer si estamos cerca de graduarnos ya, mil cosas. Entonces, tiene que hablar la persona que ha hecho la pregunta y tiene que hablar quizá en otro lugar, porque no la vamos a hacer develar todos sus secretos aquí. Pero sí que no hay interpretación unívoca para los síntomas. Es cada síntoma en cada sujeto, ¿vale? Eso que quiero que te dé claro. Bien. El otro era el inconsciente colectivo. Bueno, el inconsciente colectivo es una cosa jungiana, no es una cosa de Freud. No hay tal inconsciente colectivo. Hay lenguaje. El lenguaje es colectivo, si lo queréis decir de esa manera. El lenguaje está ahí para todos. Somos sujetos del lenguaje, pero el inconsciente es el inconsciente de cada uno, con nombre y apellidos. El otro día me hizo gracia porque le decían a una sobrinita mía, había otra niña que se llamaba Alicia, y le decían, ¿se llama Alicia como tú? Y ella decía, no, como yo no, porque yo soy Alicia Menasa Enes. O sea, lo dejo bien claro. Hay una sola. Somos uno solo. No hay otra, no hay copia de nosotros, no hay otro ser humano como nosotros. Somos singulares y no hay inconsciente colectivo, por lo menos no para el psicoanálisis freudiano. Lo que sí hay es el lenguaje que está ahí para todos, pero qué manera tan particular de aprender y de estar en el lenguaje cada uno de nosotros. Qué diferencia abismal hay entre unos y otros. Bien, y luego la otra pregunta, la primera pregunta, he ido de adelante para atrás. Sobre la otra pregunta, que qué hacemos. A ver, había muchas preguntas en una. Primero, que si se trata del deseo inconsciente, hacerlo consciente y que entonces deja de insistir. Y luego, cuando lo hacemos consciente, que qué hacemos con eso, que cómo nos arreglamos con eso. Bueno, ahí hay muchas preguntas. Y que si había una afirmación acerca de que si solamente cuando son muy intensos esos deseos, tenemos que psicoanalizarnos. Bueno, pues no. Todos tenemos derecho a psicoanalizarnos. Todos los humanos tenemos derecho a psicoanalizarnos. De hecho, bueno, yo no llegué, por ejemplo, al psicoanálisis por ningún síntoma. Llegué porque quería ser psicoanalista y entonces empecé a psicoanalizar a mí. La verdad que luego descubrí que algún pequeño síntoma sí tenía, pero no los veía. Pero bueno, se puede decir que uno se va curando o por lo menos ya no molestan tanto. No, y lo que quería decir es eso, que no se trata de acabar con el deseo inconsciente. El deseo siempre está pulsando. El deseo es motor, el deseo es máquina, ¿no? Que nos hace movernos, que nos hace... El problema es cuando lo reprimimos, cuando queremos no saber nada de ello. Entonces, el deseo inconsciente va a intentar mostrarse de manera disfrazada y entonces van a aparecer los síntomas, ¿no? Van a aparecer la problemática. Pero no hace falta llegar a una problemática psíquica para consultar a un psicoanalista. Es maravilloso, es maravilloso saber de los deseos de uno, saber el sentido de ese sueño que hemos tenido esta mañana o saber simplemente que los sueños tienen sentido. No hace falta que le encuentre un sentido concreto, ¿no? Es una felicidad poder conocernos y entendernos y entender a nuestro prójimo y saber escuchar, aprender a escuchar, que es tan interesante, ¿no? Cómo cambia un paciente según quien lo escuche. Cómo cambia un pronóstico según quien escuche. O sea, si es el médico que cree que es una enfermedad crónica y que ya está condenado el paciente a ese diagnóstico y a ese pronóstico cerrado. O si es un psicoanalista el que escucha y dice, bueno, vamos a ver cuál es la próxima frase, ¿no? Y no detiene al paciente en ningún lugar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado y haberme permitido dar esta clase hoy. Continuamos el próximo día, seguimos con las clases abiertas. Disculpadme que no sé muy bien ahora cuál es el tema. Ahora seguramente alguno de mis compañeros ahí me escribirá cuál es el tema siguiente para que vosotros lo sepáis y cuál compañero es el que da el siguiente tema. Estamos haciendo durante el confinamiento las clases del seminario Simunfro y de manera gratuita y abierta, pero ya sabéis que en cualquier momento la escuela tiene abiertos seminarios de formación y de estudio de la obra de Freud para el que esté interesado en ser psicoanalista o en tener la mirada psicoanalítica incluida en su profesión, seáis profesores, lo hemos dicho hoy, el múltiple interés del psicoanálisis, profesores, terapeutas, médicos, lo que seáis, abogados, os va a ayudar mucho en vuestras profesiones respectivas. Tener esta otra visión del ser humano que amplía, nos abre la posibilidad del ser humano porque nos incluye los procesos inconscientes. Alejandra, la próxima clase es algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Súper interesante. Vamos a hablar de esta sexualidad infantil y de la sexualidad del adulto. Vamos a ver qué consecuencias psíquicas tiene la diferencia sexual anatómica. Súper interesante. Les aconsejo que la vean. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un fuerte beso. Gracias por su participación. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!